Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que estés escuchando o viendo este video. Espero que estés muy bien. Esta meditación es para ayudarte a relajar tu cuerpo, tu mente y tu energía. Puedes escucharla como música de fondo cuando estés haciendo tus labores, pero yo te sugiero que para obtener los mejores resultados, te recuestes o te pongas simplemente en una posición muy cómoda, cierres tus ojos y hagas respiraciones profundas, pausadas. Bendiciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.